Mi nombre es Uriel Crampton. Soy Agustín y junto a Uriel fundamos Hyrakt. Hyrakt es un emprendimiento donde solucionamos problemas a partir de IoT, de hardware con software y desarrollamos productos específicos para aplicar a distintas necesidades. Hemos hecho desde proyectos con drones hasta laboratorios portátiles de física que es en lo último que estamos trabajando ahora. El proyecto con drones, por ejemplo, fue para la selección de rugby de los teros. Entonces son proyectos muy diversos, desde eventos a cosas que no se han hecho nunca antes y por eso precisan a recorrer a alguien que se la puede ingeniar para ver cómo darle la vuelta y hacer algo. O sea, empecé a emprender yo, bueno, más de chico, cuando estaba en el bachillerato, yo adquirí herramientas que, bueno, me permitían de repente hacer cosas que yo les veía un valor real en determinados problemas. Por ejemplo, desde Hyrakt hemos hecho soluciones desde con drones, ahora con esto más enfocado en la educación de laboratorios portátiles, pero a la vez he desarrollado más de chico proyectos particulares. Entonces, bueno, con AUF, con Hyrakt, le hicimos como materializar todas esas herramientas, conocimientos que teníamos en desarrollar este emprendimiento donde, bueno, nuestra idea, lo que buscamos es cómo desarrollar soluciones con esas herramientas que tenemos de desarrollar tecnología para aplicar en necesidades, por ejemplo, en la educación o como hicimos para este partido de los teros. Bueno, nos conocimos acá en la facultad, a mí me asombraba las cosas que le hacía, entonces, conversando juntos, luego de hacer algunas competencias y eso, me invito a integrarlo y formar esta empresa. Bien, bueno, con la UEM, mi primer contacto fue más o menos en 2022. Yo ya había empezado una carrera en otra universidad, pero como que no me veía mucho, como que me faltaba eso, solo tenía que estar full de dedicación y no estaba muy motivado, y, bueno, ahí fue cuando decidí hablar con la UEM y, bueno, y pude ingresar a la UEM en 2022. Y eso, bueno, me permitió poder desarrollar el emprendimiento y poder llevar la carrera, mismo estando acá en el ecosistema del LATU, ¿no? Tenemos ahí ingenio y acá estudiamos, o sea, estamos todo el tiempo cruzando la calle y eso está buenísimo, es muy valioso. Y, bueno, y a la vez, yo una vez me acuerdo, Pablo, que nos está dando una charla, y él decía que emprender, el mejor momento es en la universidad, y lo cual es verdad, porque no tenés responsabilidades, pero no son responsabilidades todavía de adulto que se la tiene que rebuscar para vivir solo, o estás en el momento más creativo de tu vida y tenés todos los contactos, todas las herramientas de la universidad, y, bueno, creo que eso es muy valioso y la UEM me lo ha dado. Yo estoy estudiando Ingeniería Informática, estoy en tercer año, llegando al cuarto, y la verdad que está muy buena, se complementa bastante con todo lo que vemos. Es difícil, es difícil, a veces hay que dejar, hay que sacrificar otras cosas para que te dé el tiempo para estudiar y emprender al mismo tiempo y saber bien cómo organizarse, pero la verdad que se puede y lo recomiendo, aprendes un montón, o sea, mismo cosas que aprendo en la facultad, me sirve para el emprendimiento, cosas que aprendo en el emprendimiento, me sirve para la facultad, y la verdad que tenemos la suerte de que tanto acá como la gente con la que trabajamos nos apoya totalmente para los dos lados. Bueno, emprender es eso, solucionar problemas y tener la satisfacción de estar solucionando problemas a determinado grupo de gente o a una persona sola. Yo creo que es perseguir los sueños, o sea, hacer, ir por lo que a vos sabés que te gusta, yo desde chico siempre supe que quería crear, que quería hacer cosas por mi cuenta, viste. Nada, me parece que es algo que despierta mucho la curiosidad, que nada, te saca de tu zona de confort y está bueno, porque es encontrar desafíos para resolver. Es como el camino para poder alcanzar las cosas que te gustan, hacer desafíos. Y estar todo el tiempo como pensando en eso, que bueno, que después te da una satisfacción tremenda, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Nada, espero que próspera, ya establecida. Espero, a mí me gustaría ver un equipo de gente trabajando bien, nada, solidario, buscando problemas para resolver. Nada, como un equipo de trabajo ya solidificado y resolviendo diversos problemas de todos lados, eso es lo que yo creo. Nada, como un equipo de trabajo ya solidificado,